Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, mi gente linda. Bueno, ya está llegando el calorcito aquí a la Florida. Y en este día especial de sol, tu pastor Romero quiere saludarte y quiere pues sembrar una semilla más de fe, de esperanza, de estas cosas preciosas que la palabra tiene y que nos hacen mucho bien. Hoy voy a compartir contigo Proverbios 14, 30. Dice el rey Salomón así, El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¡Wow! Bueno, sí, la envidia, la envidia. ¿Qué es la envidia? Es el deseo, escucha bien, es el deseo cuando nos empezamos a comparar con otros, ¿ya? De querer que otros tengan un poco menos de aquello que nosotros queremos tener. ¡Mmm! Cuando nos empezamos a comparar, queremos que otros posean menos cosas de lo que nosotros tenemos. Esa es la envidia. Oye, y lamentablemente, nuestro mundo está completamente influido de esto. ¿Eh? Hay mucho viento, perdona, hoy, esta mañana. Pero nuestro mundo está completamente metido y sumido en esto. Ya, normalmente la gente tiene envidia y por eso actúa, ofende. Por eso empieza, al compararse con otros y al competir con otros, las personas no pueden vivir una vida tranquila y en paz, porque están permanentemente deseando lo que otros tienen. Entonces, la envidia empieza así. Empieza cuando nos empezamos a comparar con otros. Número uno, primer resultado. Distorsiona nuestro enfoque. Cuando nos empezamos a comparar con otros y no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, entonces la envidia distorsiona nuestro enfoque. ¿Y qué es lo que produce en nosotros? ¡Ah! Muy sencillo. Nos empezamos, número dos, a subestimar y a exagerar aquello que no poseemos. Nos empezamos a subestimar y a exagerar aquello que no poseemos. Por eso empieza en nosotros un deseo de querer alcanzar aquello que no poseemos, porque estamos justamente exagerándolo y tal vez ni siquiera es una necesidad de nosotros. Pero como nos hemos subestimado por compararnos con otros, ya empiezan los efectos. Pero lo peor de todo, número tres, lo peor de todo de la envidia es que cuando nos desenfocamos de Dios y ponemos nuestra mirada en otros, estamos corriendo el terrible peligro de abandonar a Dios, de dejar a Dios a un lado. ¿Sabes lo que produce la envidia al final de cuentas? ¡Infelicidad! Mira, ¿estás viviendo tu vida comparándote con otros? ¿Estás en el trabajo comparándote con otros? ¿Estás viviendo tu vida en tu hogar, en tu casa, comparándote con tus hermanos, comparándote con otros? ¿Estás haciendo un matrimonio que se compara permanentemente con otros matrimonios? Dios, lo único que trae la envidia es infelicidad. Para con eso, para con eso. Corta con esto. Habla con Dios y dile, Señor, quita de mí este deseo, esta comparación, esta competencia que tengo. Porque, ¿sabes qué? Esta naturaleza nuestra hace que se produzcan muchas cosas y hagamos mucho daño con nuestra lengua, con nuestros pensamientos. No solamente nuestra vida interior, sino a otros que están alrededor nuestro. Amigos, paremos con esto. Dejemos de lado la envidia y empecemos a enfocarnos en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho individuales a cada uno de nosotros. Cada uno posee cosas que el otro no tiene y no las va a poseer. El otro no tiene. Dios nos ha hecho individuales con un propósito específico a cada uno. Vivamos, desarrollemos ese propósito, desarrollemos esos talentos y nunca nos comparemos con otros. ¿Ok? ¿Ok, mi caminante? Vamos, abandonar la envidia y avanzar en un enfoque claro en nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Ok, mi caminante? Soy caminante de corazón. Caminaré con y nos vemos mañana, mi bro.